No importa un pepino donde estés, a ver... No importa un pepino donde estés ¡Ahhh! Hala pasa el cielo aa ¡Ahhh! HAY, estamos aquí con un monstruos agresos Sólo su suculente de esta máquina Nada más y nada menos que libros Un juego que apenas descargué Este, no sé Es que realmente sinceramente no sé qué se trata Porque mira nomás esa deformidad, sí lo sé Ahora sí estoy de día, por eso me escuchan Gritando demasiado, porque ahora sí Cuando estoy grabando de día O sea, me doy unos gritos, pero No importa, ese no es el problema, vamos a jugar Pero es que, pero es que en serio que es deformidad Es esa, a ver A ver A ver, me dice dificultad Vamos a jugar difícil, ya saben que me gustan las cosas O no, mejor normal A ver Pero este soy yo, ¿no? A ver, pero me han lagueado esto, a ver Pero este soy yo, a ver O a ver, creo son dos, eh, son dos Pero a ver Ojo, ojo Ojo A ver, ahí está mi trailer, ¿no? A ver, al parecer nosotros tenemos que buscar Este, este juego apenas lo encontré Pero al parecer nosotros tenemos que buscar O sea, tenemos que buscar Este, a ver, con esto salto Tenemos que buscar pruebas, ¿no? A ver Este juego, es que este juego cree O sea, es la copia obviamente de A ver, voy a agarrarme con la escopeta Porque me siento más seguro con la escopeta A ver Este juego es casi como la copia del juego normal De la computadora No sé si ustedes lo han jugado O lo han visto Pero a ver Uh, mira Ah, a ver Puedo combatirlo de diferentes maneras Eso me está agradando, eh A ver Uh, a ver Vamos por A ver, vamos A ver, primero vamos a colocar las cámaras Que obviamente A ver La tenemos que ocupar en cualquier momento A ver Agarramos esto Y agarramos esto Ok Uh A ver, ojo Uy, ya lo vi, ya lo vi Lo vi, lo vi Oye, anda A ver Ponele A ver Si vieron como corrió A ver Se está trabando Y se está buggeando esto, eh Se está buggeando A ver, ¿y dónde estás, hijo de tu mona? A ver ¿Dónde está el de...? Ahí, a ver, a ver Y el desgraciado, ¿no? El desgraciado, ¿no? Se está trabando esto, eh Se está trabando esto A ver, tengo dos Dos chozas, si no me equivoco A ver A ver A ver Voy a colocar las cámaras, ¿no? Aquí dejo una ¡Oh, viene, 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 viene! ¡Oh, oh, oh! ¡Ponele! ¡Ponele! ¡No! ¿Cómo corre? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me está pegando! ¡Me está pegando! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de tu mona! A ver ¡A ver! ¡No, son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Oh, oh, oh! Necesita que estás en el cielo ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! A ver A ver A ver ¡Son dos! ¡Hijos de su madre! A ver ¡Hijos de su mamá! A ver A ver A ver ¡Esto! A ver Ya tengo poca vida ¿Eh? ¡Es que a ver Estamos aquí! ¡Es que ¡Me da risa! ¿Cómo corren? A ver ¿Puedo volver a cargar? Sí, a ver Vamos a cargar Tengo como 1, 2, 3, 4, 5, 6 balas Ay, viene ahí, hijo de tu mona, ¿cómo corres? A ver, a ver ¡Ole! ¡Ole! ¡Ay, qué onda! A ver A ver A ver, me digo peludo, a ver ¡Ole! A ver, contra el otro, contra el otro ¿Porta un pepino donde estés? A ver ¿Porta un pepino donde estés? ¡Ole! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, no puede ser, no puede ser, no! ¡No! ¡Me mata! ¡Uno! ¡Sí! ¿Ya? ¿Es todo? ¿Es todo? ¡Ay, ya los dos hijos de seguro! A ver Y se lo lleva, o sea ¿Qué pasó? ¿Qué trae es esto? Ya, o sea, sinceramente era todo A ver, vamos a armarlo en modo dificultad Porque veo que normal está más A ver A ver, ok Aquí casi no Sí, a ver, me dan lo mismo aquí ¿Cómo les decía? Se la escopé ¡Ah, son tres aquí! Son tres A ver A ver Agarramos esto Agarramos esto Y agarramos esto El problema es que Mira, pues es que a ver ¿De dónde están? Aparecen de repente A ver Me aseguré de poner una aquí Voy a poner una por Acá Ok Y voy a poner Ok, no viene, ¿ah? ¿O no? No los veo, ¿eh? Ok No traje la escopeta Ah, sí Ok A ver ¿Dónde estás, hijo de tu mona? Sal, desgraciado A ver ¿Dónde está el hijo de su mona, eh? Ay, no Ya perdí Ya me perdí, ¿eh? Ya me perdí A ver La casa está lejos, ¿eh? La casa está lejos Pero a ver A ver A ver Ya captó uno Ya captó uno, ¿eh? Ya captó uno Pero ¿cómo pillo el video, eh? La cámara, a ver Está uno ahí, ¿eh? Ahí están los tres, ¿eh? Hijos de su mona, ¿están ahí, eh? ¿Ahora le puedo disparar? No, a ver Ahora, ¿cómo salgo de eso? No se podía disparar, a ver A ver Están en la cámara dos Si no me equivoco A ver, vamos pa' allá Vamos pa' allá A ver Es que, repito O sea, ni me dan chance Ay, no puede ser Ahí está Mira ¡Órale! ¡Órale! Con los tres puedo Con los tres puedo A ver A ver, órale Me digo A ver No ¡Órale! ¡Órale! Ay, mi puntería traigo A ver ¡Órale! Órale Vengan por mí Vengan A ver ¿Dónde están? Vengan por mi Hijos de su mona A ver A ver, no los veo, ¿eh? No los veo No los veo Ay, tengo que regresar, ¿eh? Voy a regresar porque A ver Aquí ya me van a tumbar, ¿eh? Aquí ya me van a matar A ver Rezamos Regresamos Uno 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 A ver Uno Dos Ok A ver A ver A ver Me los voy a agarrar como todo un macho Me voy a subir los pantalones Me los voy a agarrar como un macho A ver A ver Les va a cargar el payaso A ver Les va a cargar el gorila Con lo que sea A ver A ver Es que realmente no sé ni qué estoy diciendo A ver ¿Dónde están hijos de su mona? ¿Dónde están? A ver ¿Dónde están? Es que no aparecen, ¿eh? No tengan miedo A ver ¿Dónde está? No los veo No los veo A ver A ver No los veo, ¿eh? Estoy dando vueltas pero no los veo A ver Ya, 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 ya Ya lo escuché Ya lo escuché A ver A ver ¿Dónde les va a cargar el payaso? A ver No los veo, ¿eh? A ver Es que me están sudando las manos A ver Están sudando las manos Uff Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi ¡Vuele! Te queda, a ver ¡Vuele! 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 Gente ¡Vuele! Entre una maria, uno, ¿eh? La cara de risa es como corren, ¿eh? A ver ¡Vuele! 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 ¡Lo tumbo, lo tumbo, lo tumbo! ¿Qué? No puede ser ¡Vuele! ¡Vuele! Y bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado este video No olviden darle like, suscribirse Y comentar para más videos Como este tipo Es que sí, o sea Es que... Es impresionante Estuviera chido si el... O sea, estuviera genial Si el juego tuviera una historia en concreto Para poder, o sea... Obviamente, o sea, jugarlo bien Pero es que no O sea, no trae una historia Y... Y pues... Bueno, eso ha sido todo Ahora sí, hijo de tu madre Te gané Te gané A ver Ya Nos vemos Hasta la próxima Y un feliz... Feliz Navidad, perdón Y un próspero año nuevo Que... Que nos vemos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!